El alcalde Antonio Ochoa informó que en la zona oriente de la ciudad, un pozo de agua colapsó causando afectación a más de 10 mil habitantes. Aunque para el mandatario, el mayor problema es que esta zona carece de tinacos y cisternas, lo que complica el abastecimiento temporal del vital líquido. Tenemos un problema, hay que decir, en la zona oriente, allá por Milenio 450, un pozo, la verdad es que se hacen trabajos muy importantes. Estuve en la zona hace tres días, en pocas palabras, de manera colocada, se desbarató el pozo, ya tenía más de 20 años el pozo, se está rehabilitando, se va a tardar una semana. Estamos haciendo de manera emergente una línea de conducción de otro pozo, por supuesto, se está estableciendo un programa emergente de pipas para la zona. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente no hay tinacos, no hay almacenamiento. Esa práctica de los urbanizadores, los desarrolladores, le pongan tinaco o cisterna o las dos cosas, que sería lo más conveniente. Los fraccionamientos afectados son Milenio 450, Victoria de Durango, Orquídea, Colibrí 1 y 2, Barcelona, Galicia, Cristóbal Colón y Pirineos, con un total de 3.850 viviendas, es decir, 10.800 habitantes atendidos con pipas, hasta que la reparación del pozo esté lista, ya que esta inicia el próximo 29 de abril. El mandatario municipal hizo un llamado a los ciudadanos a jutar el agua más que nunca, pues recordó que la sequía también perjudica a los mantos friáticos y esto causa un problema en el abastecimiento a comunidades, colonias y fraccionamientos. Con imágenes de José Zamora para Noticram TV, Arim García.